¡Suscríbete al canal! Las cámaras de un establecimiento comercial ubicado en la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, captaron el momento de un violento asalto cometido por cuatro delincuentes. El video fue difundido por Excelsior e Imagen Noticias, y en él se puede observar el momento en el que los asaltantes ingresaron al negocio cubiertos de rostro con gorras y cubrebocas. Los rateros entraron al lugar apuntando con armas de fuego, pero lo que más llamó la atención de la grabación, fue que un niño que se encontraba en el lugar en ese preciso momento logró escapar del establecimiento sin que los cuatro sujetos se dieran cuenta. Las imágenes también mostraron el momento en el que uno de los ladrones amagó con un arma de fuego al propietario del lugar y fue entonces cuando se llevaron el dinero, para luego huir del sitio. Los comensales que se encontraban en el inmueble fueron despojados de sus pertenencias como celulares, carteras y relojes. Aquí te dejamos el video del impactante momento del asalto. Usuarios de las redes sociales aseguraron que esta situación ocurre a diario y dijeron estar cansados de la inseguridad que se vive en el país, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes y les exigieron tomar cartas en el asunto para que no quede impune. ¿Has vivido una situación así? Con información de Excelsior e Imagen Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!